Y llegó el estilo heavy, heavy Mano, prende ese palante, estamos ready, ready Diriquen mientras se va para el adversario, ay, Mari Para llenar de aquel perfume que nos pone crazy Y así que checa, checa que esta nota aquí va a arder Voy mostrando colmillos a los que me quieren ver perder Debe ser, debe ser, pa' crecer hay que caer Me he caído más de mil veces y no voy a desmayecer Sigo haciendo yo mi música y lo hago por placer No rindo cuenta a nadie, no hay para qué Mejor salgo a la calle, me voy al parque a hacer freestyle Haciendo de mi música parte de mi vida y miseria Que soy un tipo sigiloso, ay, ni codicioso ni vicioso Soy un coloso, que le gusta lo peligroso Siempre camina cauteloso, ay Y a los que dijeron que no, y me quisieron acabar Mira que ahora me ven volar, mi huella la voy a marcar Y a los que dijeron que no, y me quisieron acabar Sabes ahora me ven volar, mi huella la voy a dejar Esto es BoomBab, Killaz, ven y admira El contenido del HipHop ecuatoriano que no conspira En el ambiente se respira HipHop 24-7 A los bandas live de por vida Mira, voy en pro de que esto siga Seguro de lo que soy y lo que doy aunque otros digan Que mi contenido aburre o que tal vez os diga Ya que puro estilo hardcore es lo que mi interior desliga De mi, para ti, como quien diría Al son de la luz del día Imparto la melodía, contrasto la sintonía Reparto la sinfonía Que ya conocen como rap del valle digan G Ah, ¿por qué? Porque andamos en nudo fly Saliendo para la calle en el tiro de ver que hay En fin, explicaciones de lo que hago solo a Mike Relatarles sobre aquello de mi vida solo al Mike Men, el relato de hoy día más que evidente Steel, skill y un mensaje para el oyente Desde mi sector existen buenos exponentes Es la new a la old school nuestro referente Ah, talento predilecto llega el efecto Con concepto y dialecto que suena fuerte sobre el beat Now, lo mío estaría chido Sea rap sin excusas De las que abusa sobre el street Y a lo que es la pinta y a lo que es harta demencia, miso En este mundo lo atractivo es lo que está Dentro de una vitrina Lo que les importa es lo material Los moldea como plastilina Y es más fácil conseguir una pistola Que un plato de comida Les gusta el sexo y la droga Y después arrepienten porque tienen sida Me cansé de hablarle a los sordos Y esperar que mudos me hablaran Policías que roban todo el día Y al final lo hacen en sus caras En los sentimientos ya nadie nos ama Y de amor no hablen que no sienten nada Pero escucha lo que te digo pana Sea interesante, no interesada No confiar en nadie, todos decepcionan Después de un tiempo todos te abandonan Amor sin corazón, eso te ilusiona Te enamoras de un cuerpo, uno de silicona He sentido críticas hasta de mi familia Y también he sentido toda su envidia Pero estamos en crisis de la economía Y maldito es el hombre en que políticos confía Esto se hace pues nadie está jugando Las cosas son más serias y que firme con los míos Y fijo luchar y trabajar que nada es gratis El tiempo es lo único que decide lo que pase Siempre agradecido con que apoyan Nos conce, nos amplia en la calle, en las plazas Mira, no hay que correr sin dar un paso Tú sabes que en la vida para todo hay un proceso Que todo llega cuando tiene que llegar Apresurado casi todo sale mal Y bendiciones pa' mi familia y amigos Y la familia que en mi vida ella está conmigo Con las tías gastadas por las pisadas firmes Y tantos objetivos que tienen que cumplirse Son varios los motivos para pensar en Dice, si todo sucedió sin que todo yo lo planeara y nada Caecae traemos, luego actuamos Traemos kilos de mercadistribuido en versos colosos Expertos en skills de bombo y caja Tú sabes que es el valle y la gente así trabaja El Kinch, Depp, Gris, nigga Yulers, en la casa, en la casa Pienso que no tengo tiempo para perder Allá afuera se mantiene el ambiente siempre al 100k Es green, voy en busca de eso Que si no me muevo rápidamente No tengo lo que quiero, soy honesto Voy en busca de lo bueno Los diamantes siempre brillan más Cuando todo lo que quieren lo consigues con esmero Que si satisfago mis gustos Me siento lleno, me siento lleno Cuando tengo lo que más quiero Mi familia en dos palabras lo disuelvo Amor eterno, un complejo que no es solo Por el momento es un monumento Lleno de esas giros que lo llevo siempre dentro Por ellos yo me velo Por ellos no está de más un rezo Me clino sin miedo ante él Es el único que le temo Que me guía por el sendero Apartándome siempre de los agujeros Negros Y a veces por un desliz todo puede pasar Y a veces por un desliz todo puede cambiar Y a veces por un desliz todo puede comenzar Sea para bien o para mal terminará Fuck Desde la zona Representando Yo Yo no soy como tú Ni tú eres como yo Pasando todo el mundo Que no me faltan Que ganas no me faltan Que ganas no me faltan Todo calmadito Que fue como le ha ido Y todo se conecto con mi sentido Llamado Hip Hop No somos como vos No somos como vos Rintiriririntintin En tu zona hay rintiririntintin En mi barrio Rintiririntintin En tu zona hay rintiririntintin En mi barrio Yo Bumbaquilas De Gbz Yo Bumbaquilas 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 Gracias.